Santiago Llegó los caballeros, su madre los trajo al mundo en un rancho entre los cerros Un apellido muy grande para un nombre verdadero, hablo del número uno, Rafael Caro Quintero Me encerraron varios años, trabajé bajo la sombra pa' cuidar lo que he logrado Mi gente sigue al frente, mi libertad ha costado No piensen que por ser viejo ya se me quitó lo bravo Se ocuparon los fusiles, aquellos que hace un buen tiempo intentaron verme libres Todavía tengo amistades que conmigo siguen firmes Los potejos me respaldan y seguimos en el business Vuelvo de nuevo a mi casa De nuevo estoy en la línea como un gran pez en el agua La experiencia me precede para otros parecen canas Quisieron extraditarme, se quedaron con las ganas Los que saben sacar cuentas Saben que cuentan conmigo para todo lo que venga Ya empezaron los ajustes, señores no se sorprendan Soy ser el número uno hasta el día en que yo me muera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video